¿Qué es más difícil para un escritor? ¿Superar un fracaso o superar un éxito? Con Betty fue difícil. Y ha sido muy difícil, porque todavía la novela sigue siendo muy poderosa en muchas partes del mundo. Fíjate qué curioso, porque después de Betty, yo me imagino que tú te sentaste a escribir con temor. Uno no puede confiarse en lo que uno hace, y yo desconfío de mí mismo mucho. Una presión que yo mismo me puse de ser exigente siempre hasta el final, no dormir sobre los laureles, no creerse el cuento. Siempre lo que digo es nuestro compromiso con la calidad y no con el rating. En el caso de Betty, si es algo que me ha percibido permanentemente, y CAFE también me persigue mucho, la telenovela no está pasando un momento, no está pasando el mejor momento en el mundo. Presentado por la Internacional de Seguros. Tu tranquilidad en buenas manos. Digitel, lo digital lo hacemos humano. Distrilab, medicamentos de calidad. Mara Plus, más que una farmacia. Café de la Nona, para los conocedores del buen café. Aceite de soya Amacor, es nuestro. Barocho. Eka, Empire Kiwi, la moto que mueve a Venezuela. Y Viajes Humboldt. Hola, hola mis queridos VTubers, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, gracias por estar, por acompañarme. Si me conoces, chévere. Si no, me presento, soy Viviana Gimeli, este es mi canal. Gracias por estar aquí y ya sabes lo que tienes que hacer, suscribirte, darle like, compartir y disfrutar de un buen contenido. Prepárate para eso. Hoy les quiero hablar de algo maravilloso. Las historias, los cuentos detrás de una buena historia. Ustedes saben que detrás de esas historias que nos cautivan está la magia y el encanto de seres extraordinarios que a través de su pluma, de su inteligencia y hasta, yo diría, de una ingenuidad, nos permiten a todos nosotros soñar. Siempre he pensado que los grandes escritores no han dejado nunca de ser unos niños. Ellos son seres humanos que jamás han dejado de sonreír en silencio, que son capaces de volar en su mente y que llevan como cómplice a su imaginación. Ellos son seres especiales. De verdad conviven con ese indescriptible don de sumergirse en su fascinante mundo y hacerte soñar, hacernos a todos soñar. Sin darnos cuenta, ellos nos empujan a vivir esa imperceptible candidez de la que muchos subimos por temor de creernos, quizás tontos, por permitirnos soñar. Hoy yo quiero compartir con todos ustedes una de sus últimas entrevistas. Una entrevista a un gran artista. Un maestro que gracias a su talento logró rociar de poesía una industria de incalculable alcance y que marcó la naturaleza de la televisión latina en todo el mundo. Escuchen bien. Él fue un hombre que a corazón abierto nos contó que no hay una sola regla para contar historias, que el público siempre está dispuesto y ávido a escuchar más allá de lo inimaginable, que se sentó a tomar un café con aromas de mujer, que con un buen humor, mucho humor, nos contó cómo la plata nos separa. Y que convirtió a Beatriz Pinzón, si la recuerdan, ya saben de quién estoy hablando, ¿verdad? En la voz de muchas mujeres que jamás pensaron que serían las protagonistas de una historia de amor. Ya se estrenó hace unos días la segunda versión de la mundialmente conocida telenovela Yo Soy Betty la Fea. Y les voy a dejar este episodio junto a uno de los mejores contadores de historias que ha tenido la televisión latinoamericana. Él nos hizo reír, nos hizo reflexionar y logró sembrar en ejecutivos y en directivos de televisión la duda de si el público natural de estos contenidos, que son tan populares como las novelas, realmente no estaba preparado para disfrutar de historias mucho más inteligentes, pero especialmente mucho más reales. Definitivamente, él fue un genio. Hoy, a través de esta entrevista, una de sus últimas entrevistas, quiero rendirle homenaje al recordado y querido Fernando Gaitán. Disculpe la demora, me estaba tomando un cafecito. ¿Cómo está? Bien, un poco... Fíjese, fíjese, tengo aquí... Gracias por venir, ante todo. Como le habrá dicho mi secretario, estoy urgida por un guionista para mi nuevo show de Viva Viviana. Pero yo tenía la impresión de que venía como invitado. Su nombre, ya me dijo señor... Ah, señor Gaitán, ¿no? Gaitán. Gaitán, Gaitán. Gaitán, eso me... Ay, me recuerdo a una telenovela. ¿Usted tiene alguna experiencia en televisión? Sí, un poquito, tengo alguna experiencia. Ah, qué bueno, eso es fantástico, es fantástico. ¿Y ha escrito para una persona? Pues, ha escrito para varias personas, para 15 o más simultáneamente. Ay, qué bueno, qué bueno, porque este trabajo es muy exigente, señor Gaitán. Fíjese, mire, yo voy a requerir ya no que trabaje para 15, sino que trabaje solo para mí. ¿Me entiende? Para esta One Woman Show. Entonces, necesito que usted, pues bueno, se concentre en mí. ¿Usted tiene algún prototipo de mujer para escribirle? Sí, solamente feas. Qué interesante, yo no sé por qué. Bueno, es cuestión de rating. Ah, yo qué... Fíjese, sí le quería decir algo, yo soy muy exigente y soy muy crítica con los guiones, porque además yo necesito que Viva Viviana sea un éxito, ¿me entiende? Un éxito absoluto. Y, ¿cómo maneja las críticas? A corazón abierto. Bueno, está bien. A ver, señor Gaitán, ¿tiene algún problema para depresión si tiene que escribir un show semanal? Porque esto va a requerir tiempo y dedicación. Tengo más presión para escribir un show diario. Ok, ok. Cuénteme algo, no creo que me esté metiendo en su vida, pero, ¿qué pasó con su último trabajo? ¿Por qué lo dejó? Porque encontré un final feliz. Muy bien, muy bien. ¿Y ha tenido algún reconocimiento en su trabajo? ¿Algún, no sé, reconocimiento que le hayan dado? ¿Un premio o algo? Pues, tengo un récord Guinness, por escribir una novela doblada en más de 15 idiomas. ¡Ay, también el traductor! ¡Good for you! ¡Qué bueno! Me encanta, me encanta. Eso nos va a servir mucho. Pero bueno, 100 países, se transmitió en 100 países. Sí, exactamente. No, Viva Viviana va para América Latina y Estados Unidos. No, 100 países es mucho, señor Ray. No se estresen por eso. Pero, algo muy importante, en vez de que este tema hay que tocarlo, ¿tiene alguna expectativa especial con el sueldo? Hasta que repete, no se puede. Yo creo que nos vamos a llevar bien. Y, ya por último, para terminar esta entrevista, ¿cree que me pueda suministrar algún nombre, algún trabajo anterior, alguien que lo conozca, que me pueda dar buena referencia de su trabajo? Dígame. Tal vez, Silviana Fox. ¿Qué bueno? O Rafael Novoa. No lo conozco, pero bueno, lo llamo. Con Enrique Bello. Pero aquí sale que tiene como referencia a Carolina Barrantes. No, no, no le he de ella. No, ni la llames. Ok. ¿Tiene algún hobby, señor Gaitán? Sí, pues soy melómano. Música y soy de jockey también. ¿Es DJ? Ah, pero yo pensé que era escritor. ¿Cómo hace las dos cosas? Bueno, eso se llama la fuerza del poder. Ay, qué lástima. Mire, le voy a ser sincera. De verdad, yo estoy buscando una persona que solo escriba, ¿me entiende? Que se dedique a mí, pero solamente a escribir. No sé, no pasamos al estudio. No es una entrevista. Bueno, esta es la entrevista, señor Gaitán. Sí, esta. Pero, ay, qué lástima. Me hubiese encantado trabajar con usted, pero no cumple con ciertos requisitos. Pero bueno, le deseo mucha suerte, de verdad. Bueno, pues mi amable, un placer, mucha suerte. Mucho gentil. No, de verdad. Ay, por cierto, una cosita antes de que se vaya, usted debe saber. Estoy buscando como alguien que me confeccione los trajes para el programa. ¿Conoce alguna empresa que me pueda ayudar con esto? Pues, como es, nada más. Ah, y tiene el teléfono. Sí. Ah, es otro también. Pregunte por Betty. Ay, por Betty. Y, bueno, ya que me está ayudando en algunas cosas. ¿Y alguna maquilladora? También. Hable con Betty que ella le resuelve todo. Le pregunto a Betty que ella le resuelve todo. Qué bueno. Ay, gracias por venir, señor Gaitán. De verdad. De verdad, infinitas gracias. Hice lo que pude. Bueno, mucha suerte. Bueno, muchas gracias. Ah, por cierto, antes de salirme, pues. Bueno, al salirme, ¿puedo hacer un favorcito? Afuera hay otro candidato. Me dejaron aquí anotado el nombre. Leonardo Padrón. ¿Lo conoce? Sí, es un escritor maravilloso de telenovelas venezolanas. Ah, qué bueno. Entonces, ¿le puede decir qué pase? Que lo voy a entrevistar también. Yo le aviso entonces. Gracias, señor Gaitán. Bueno. Un gusto, suerte para la próxima. Gracias, amable. Suerte, de verdad. Entonces, Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo te fue con Viviana? ¿Cómo está la entrevista? Pues no sé para qué era la entrevista. Pensé que era un tipo de entrevista distinto. No, me echaron. ¿Qué? ¿Te echaron? No, vale, pero si te echaron a ti, imagínate qué queda para uno. Sí, ¿qué pasa el señor Leonardo? Padrón. Leonardo, te están necesitando por allá. No puede ser. Suerte. Chao. Fernando, gracias por venir. Bienvenido al programa. Me encanta tenerte aquí, de verdad. ¿Dónde quieres sentarte? Yo prefiero que ir como por este lado. ¿Ese es tu mejor lado? ¿Es tu lado bueno? No lo traje, mi mejor lado. No trajiste tu mejor lado para acá, no puede ser. Los escritores no tienen un lado bueno y uno malo como los actores. No, somos muy oscuros. ¿Un lado oscuro? No tenemos ni claros ni oscuros. Es un solo tono. Ay, no me digas. Sí. ¿Monocromático? Totalmente. No te creo. Una persona con tanta sensibilidad, no puedo creer que sea de un solo tono. Para televisión, sí. Para televisión, sí. Pero, ¿y cuál es el lado bueno de Fernando Gaitán? Opa. Yo creo que soy muy buen papá y muy buen abuelo. Creo que esa es la parte que más me destacó como ser humano. ¿Y lo bueno de ser Fernando Gaitán? Muchas veces no hago filas, me atienden rápido, me reconoce, ayuda mucho y eso sí lo agradezco, que a veces me facilita la vida en ciertas cosas. ¿Trabaja en lo que te gusta? Sí, me encanta. Por ejemplo, es un privilegio, ¿verdad? Es un privilegio. ¿Cuál es tu peor lado? O lo que menos te gusta de ser Fernando Gaitán. Hay veces que se siente demasiada presión sobre lo que uno hace, sobre lo que se espera. Hay cosas que incitan demasiado a que no tenga que funcionar perfectamente las 24 horas del día. Pero bueno, eso viene con el oficio y eso se maneja. ¿Y desde hace cuánto tiempo vienes manejando ese lado no tan bueno de ser Fernando Gaitán? No. Esa presión, esa expectativa que constantemente tienen sobre ti. Lo que pasa es que yo soy un pesimista por naturaleza, entonces... ¿De verdad? Sí. En mi oficio. Ajá, pero estoy hablando de en tu oficio y fuera del oficio, estoy hablando de Fernando. No, en el oficio, en el oficio no. Por fuera soy más bien un buen optimista. En el oficio sí toca hacerlo porque uno no puede confiarse en lo que uno hace y yo desconfío a mí mismo mucho. Entonces tengo muchos amigos que me leen, me mando a revisar muchas veces lo que escribo, lo que hago, lo que produzco y hasta que no estoy al aire, no estoy tranquilo con lo que hago. Entonces, esa es una presión que yo mismo me puse, de ser exigente siempre hasta el final, no dormir sobre laureles, no creerse el cuento, siempre termina algo y arranca algo nuevo y la vida de nuevo arranca con cada producción que uno hace. Ahora fíjate, tú vives entonces con dos Fernandos, uno que es pesimista a la hora de trabajar y el optimista que fuera del trabajo. ¿Y no te ha funcionado de repente quizás la fórmula de agregarle un poco de optimismo al trabajo? ¿No sería un poquito más llevadero? Claro, lo que pasa es que ser negativo o ser pesimista o no creerse, lo que hace es que le quita mucha presión a ciertas cosas. Es decir, los actores, por ejemplo, cuando trabajan conmigo se sienten muy presionados de que una novela de Fernando Baitán tiene que ser la mejor y el director y todo el mundo. Entonces, siempre lo que digo es nuestro compromiso es con la calidad y no con el rating, no con el éxito. El éxito es muy complicado. Entonces, digamos, sobre ciertas reglas que establezco con la gente que trabajo le doy para adelante todo su humor. Acuerden que el humor siempre viene de lo trágico. Los grandes movilizos son pesimistas, son paranoicos, son obsesivos. Entonces, generalmente lo que uno logra ahí es crear su marco de divertimento. Eso se nota, se tiene que ver en la pantalla que los actores lo disfrutaron, el director lo disfrutó. Que todo el mundo lo disfrutó. Y que todo el mundo lo disfruta, ¿no? Tú sabes que ahorita acabas de mencionar algo muy importante. Tú, ya van como 17, corrígeme si me equivoco, o bueno, más de 15 años desde que estrenaste Betty, que fue un éxito absoluto, más de 100 países, 15 idiomas, o sea, una locura esa novela, de verdad, el éxito absoluto de Betty. ¿Qué es más difícil para un escritor? ¿Superar un fracaso o superar un éxito? Ambas son terribles. Pero, por ejemplo, para ti, ¿cuál puede ser más fácil? No, superar el fracaso. Porque a mí me parece terrible un éxito. O sea, es como una carga, un fantasma que tienes encima todo el tiempo. Claro, digamos que entre comillas sería más fácil superar un fracaso que superar un éxito. Ajá. Porque superar un éxito es ponerse uno la garrocha más arriba de la que uno mismo la puso. Eso es difícil, es donde parte mi escepticismo, digamos de... Vamos a lograr la próxima novela que yo haga va a superar todas las anteriores mías. Eso no lo puedo decir, ni me nace hacerlo ni decirlo. Además, esa es la que genera algo que es egolatría, un optimismo desbordado, una arrogancia. Y que esos términos no pueden ir en una producción. Es decir, nadie que yo conozca, entre otras cosas, y cuando lo dicen les va muy mal. Bueno, mi próximo proyecto de televisión va a romper los récords de sintonía. Eso suena horrible. Va a ser una cosa distinta. Es muy arrogante, ¿verdad? Claro. Y yo podría hacerlo porque tenía muchos éxitos. Y en realidad todos los éxitos míos parten de la modestia, nunca parten de la arrogancia. Entonces, lo primero sorprendido es que funcionan bien soy yo. Si no funcionan, no me muero. Hablando de cosas que no funcionan, antes de Betty fue Carolina Barrantes. Ajá. Y tú dijiste que ese había sido el mayor desacierto que habías tenido. Sí. Eso fue, bueno, yo no hablaría de fracaso, porque eso son experiencias. Desacierto suena más bonito. Está muy bonita la palabra, sí. Sí. Y posiblemente, entonces, después superaste ese desacierto con Betty. Fue un exitazo. Sí. Ahora, fíjate qué curioso, porque después de Betty, yo me imagino que tú te sentaste a escribir con temor, por aquello que estamos hablando, las expectativas. Venías de un fenómeno, porque Betty la Fea fue un fenómeno a nivel mundial. Cuando te sentaste a escribir, no te bloqueaste. O sea, ¿qué te pasó por la cabeza? No, por supuesto, porque ese es parte del problema de ser Fernando Gaitán. Pues Fernando Gaitán es un compendio, unos éxitos atrás. Entonces, digamos que la mente y el alma hay que vaciarla después de cada producción. Y con Betty fue difícil. Claro. Y ha sido muy difícil, porque todavía la novela sigue siendo muy poderosa en muchas partes del mundo. Aquí en Colombia, está liderando el rating del canal. Después de 17 años. Todavía sigue. Todavía sigue siendo muy fuerte. Entonces, es como un fantasma que te sigue habitando y te sigue referenciando con el mundo. Eso también le pasa a los actores, sobre todo a los actores que quedan muy marcados. Con un personaje. Con los personajes. Porque yo a duras penas aparezco en pantalla. Ya ellos sí tienen que luchar mucho más por vibrarse del fantasma de un buen personaje. Que la postre se les puede volver una condena. Entonces, siempre hay que limpiar la casa por dentro. Dejar ir los personajes. Dejar ir esa parte de la historia. Y reiniciar. Poner el contador en ceros para empezar una nueva cosa. Un reseteo. Un reseteo. No es fácil lograrlo. No es que lo logren al 100%. Pero, en el caso de Betty, sí es algo que me ha percibido permanentemente. Todavía te persigue. Y CAFE también me persigue mucho. Pero fíjate, después de Betty escribiste... Hasta que la plata no se pare. Ah, fue hasta que la plata no se pare. Yo pensé que había sido a corazón abierto. Después, corazón abierto. Que era el remake. La posterior, sí. O sea, y fíjate que... ¿Quién fue más... ¿Cuál de las dos fue más exitosa? ¿Hasta que la plata no se pare o a corazón abierto? No, a corazón abierto. A corazón abierto. Aquí, en Colombia, tuvo tanto reto en algún momento como Betty. ¿No superó a Betty? En el promedio general, no. Ajá. Pero hubo unos capítulos que marcaba más arriba... Que Betty, la fea. Tiene un récord altísimo en el canal, en todo caso, y en Colombia. ¿Y hasta que la plata no se pare? No, hasta que la plata tuvo un comportamiento muy bueno. Estuvo liderando todo el tiempo audiencias mientras estuvo al aire. Fue una novela también que nos trajo muchas alegrías porque fue muy bien recibida. Viajó mucho también. Tiene dos versiones ya internacionales. Va por una tercera. Y la gente aquí la recuerda muy bien. Digamos, es una novela que tiene un recuerdo muy grato para todos. Me acabas de decir que Café también te persigue. O sea, es una novela en donde quizás tú investigaste muchísimo, pero fíjate que... Sí, yo recuerdo mucho Café también. Creo que fue una de las primeras que yo conocí tuyas, ¿no? Ahora, este proceso de investigación que tú hiciste con Café, que fue específicamente con esa novela, que te adentraste, por ejemplo, en el mundo cafetalero, no necesariamente el investigar sobre algo te da el éxito. Que sea una trama novedosa, por ejemplo, no te da el éxito. Pero, ¿qué ingredientes tiene que tener una novela que sean fundamentales? Aunque tú como escritor digas, ay, me voy a repetir con esto. O tengo que darle la vuelta y disfrazarlo, porque obligatoriamente esto tiene que estar presente siempre en todas las novelas. Bueno, últimamente han cambiado muchas cosas, ¿no? En televisión y en dramaturgia, últimamente, pues, la televisión abierta... Bueno, ha cambiado mucho, sí. Tiene muchos cambios. Hoy se están revolando muchos conceptos. La telenovela no está pasando un momento, no está pasando el mejor momento en el mundo. No. Digamos que aquí en Colombia, tratamos de anticiparnos un poco a lo que se veía venir con la telenovela. Y dejamos al lado de la novela clásica. Y hemos hecho más la novela serie. De hecho, últimamente estamos bajando las 120 horas a 100, a 80, a 70. Y yo eso quiero hablarlo, porque es un fenómeno ahorita, y creo que en varios lugares, o sea, no solo la televisión, todo está atravesando la música, también su proceso, pero ese elemento fundamental en la novela, ¿cuál es? Que siempre tiene que estar. Ustedes tienen un gran maestro que me enseñó muchísimo y que le debo horrores. Y se llamó José Ignacio Cabrujas. Ay, bueno, imagínate, no está eso. Tuve el privilegio. Se fue él maestro. Un tiempo, porque digamos, uno escribe con mucha intuición, pero sin saber exactamente qué es lo que está haciendo. José Ignacio fue a Colombia, vino a Colombia a mirar el estado de las novelas. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Porque estamos innovando mucho, pero nosotros no sabemos por qué. Y él tiene una teoría muy, yo creo que fue el hombre más importante cuando habló de telenovela, fue Cabrujas, sin duda. Hay unas constantes ahí que siempre tienen que estar, y creo que eso van a superar de lejos cualquier género que sea telenovela o serie, o como lo queramos llamar. ¿Cuáles son esas constantes? Uno, pues, en la telenovela la historia de amor, pues es fundamental, pero si no es una telenovela clásica y no hay una historia de amor convencional, pues siguen otras variables que son muy importantes, y son muy importantes en Latinoamérica, el ascenso social. Es muy importante el conflicto de clases, siempre importante porque somos países con muchas dificultades. Hay un conflicto, no es un conflicto racial, pero en Latinoamérica el conflicto de clases casi que se vuelve racial, ¿cierto? Porque entonces están los ricos, como decía Cabrujas, los ricos pertenecen a Europa y a Estados Unidos y los pobres a Latinoamérica. Y en Latinoamérica, pues, siempre hay cierta discriminación en lo social y también en lo racial, en lo físico. La proveniencia, el origen, a diferencia de Europa, donde la gente tiene casi que la misma cuna. En Colombia y en Latinoamérica no. Entonces, está el factor indígena, está el factor afro, está muchos factores que están entrelazados con el factor económico, son pobres. O sea, finalmente es un Romeo y Julieta. Pero un Romeo y Julieta con clases, una historia de amor, o sea, ese elemento es fundamental, siempre tiene que estar. Después tú lo disfrazas, le inventas historias, buscas mundos laborales que tú lo utilizas muchísimo. ¿Cuál es tu perfil de protagonista y de actriz o de actor lo que vas a protagonizar? No, no tengo un arquetipo definido, digamos. Incluso el actor, yo lo vengo a conocer cuando hago el casting. Hay escritores que tienen preconcebido al actor o a la actriz. Sí, pasa mucho. Hay muchos escritores que dicen, este papel se lo escribí a fulano o a fulana. A mí no me pasa, a veces, claro, pero no en los protagonistas. Hay muchos papeles que sí digo, me gustaría a fulano o sotano en este rol. No, yo me los encuentro en el casting. Digamos, en el caso de los hombres en Colombia, no hay muchos, digamos, galanes. Entonces, es difícil, me parece, describir un personaje. O sea, el galán tiene una tipología especial. Tiene una tipología. Yo, digamos, en eso peleó un poco contra el esquema genérico de galán. Y se te agradece. Siempre alto, bien peinado, en fin, voz grave. Generalmente lo busco más en la dramaturgia que en la pantalla. Entonces, yo hablo mucho con los actores. Cuando veo el casting, siento, antes hablo con ellos, y cuando lo veo siento si me recibo el mensaje, si está ahí dentro de él el mensaje. Entonces, en el caso de ellos, me voy mucho más con el actor que con un hombre bello. Pues, no tengo muchos en Colombia tampoco para la cantidad de producciones. Sí, pero como las novelas brasileñas que sabes que utilizan. La gente, los de las telenovelas brasileñas, a mí me encanta porque es gente común. Son comunes y cada vez más la televisión está tendiendo a buscar más gente común. Fíjate, tú ahorita que estás hablando de ese tema y antes me lo tocaste, y a mí me encanta hablar de eso porque a todos nos está pasando lo mismo. Tú tuviste un tiempo en que eras de contenido de RCN, ya eras un cargo ejecutivo. Y aquí te tengo que preguntar ya, si cuando se sentó el escritor en ese cargo ejecutivo, empezaste a sacrificar la creatividad para que entrara en el presupuesto. Porque eso es como cuando un actor o una actriz o alguien, el artista, produce. O sea, termina estando en los dos lados. Me explico. Pero, ¿qué pasó con el escritor cuando se sentó a ser gerente? Lo que pasa es que, de hecho, el escritor es el primer productor. De hecho, cuando dice escena uno exterior noche llueve, ya es un productor. Ya uno sabe que está metiendo en un problema a la grabación. Sí, dice eso. Sí. Noche llueve, selva. Exterior. Persecución. De mansión. Sí. Entonces, el productor es el libretista, es el guionista. De hecho, muchos guionistas ocupamos cargos altos en las productoras, en los canales. Porque, de alguna forma, de ahí parte la producción. Entonces, yo me hago pasito a mí mismo. Ok. Digamos, tengo mucha conciencia desde siempre de los valores de producción. Entonces, ¿no sacrificas? No, no en mi caso como escritor de mis historias. Pues, hoy fui productor seis años del canal Productor General. Y ahí me metí en todo tipo de historias. Pero las mías no tienen acción, no tienen balaceras, helicópteros, persecuciones en autopistas, selvas. Las mías son más teatrales, si se puede decir. Sí, y de set pequeños. Y de set pequeños, de pocos actores. Y de contenido, de esto. Sí, más me voy por... Como el cine independiente americano, que es así, ¿sabes? Claro, se cuida mucho. Pequeño, que me encanta. Sí. Se cuida mucho. ¿Tú recuerdas alguna historia que te haya cautivado, bien sea novela, serie o una película, que sea así, que de muy bajo presupuesto, pero genial? Sí, bueno, recientemente hay una cosa que es muy interesante, que creo que es el extremo, que es un... el consultorio de un psiquiatra. Eso lo dirige Rodrigo Barcha, Rodrigo García Barcha, el hijo de García Márquez. Y es el psicólogo y el psiquiatra, y es televisión, el psiquiatra y el paciente. Y el paciente. Y es televisión, y es cine. Eso tiene un nivel de tensión y están los dos dialogando desde un diván y el otro desde una silla. O sea, más económico que eso, imposible. No, ya más económico que eso, y más exitoso, sí. Bueno, los dos deben cobrar... Lo que pasa es que, digamos, aquí en Colombia, y yo creo que también en muchas partes de Latinoamérica, nos criamos con una televisión pobre. ¿En qué sentido? Que cuando buscamos trabajo, la puerta de acceso al trabajo aquí en Colombia era haga una comedia con seis actores, dos son los protagonistas y cuatro son los que juegan con él en dos sets. Exacto. Entonces, muchos nos criamos, valorando mucho el texto y la actuación, la puesta en escena, más que el gran despliegue de una producción. Entonces, yo vengo de una escuela de... De esa televisión. De comedia muy fuerte, muy fuerte, y por eso la televisión colombiana creo que tiene mucho humor por eso, porque muchos escritores de la generación mía y los siguientes nos formamos en comedias. Ahora, fíjate, antes tocamos un punto, y que es verdad, que la televisión no está en su mejor momento. O sea, ambos somos de televisión y lo sé, y además esta transición ha sido como muy loca. Ahorita, ¿cómo explicarte? En todas las áreas, hasta en el área musical, o te montas o te encaramas. O sea, tienes que seguirle el ritmo a todo esto que está pasando. O sea, nosotros, tú eres de televisión en blanco y negro, o sea, de eso a esto. Donde hoy en día ya los formatos a los que estábamos acostumbrados ya no son los que necesariamente funcionan. Donde ya una persona joven no ve, o no se sienta frente a un televisor, sino se sienta frente a un computador con su teléfono. Quizás ya no ven en forma continua más de cuatro o cinco minutos. Si ven cinco es porque lo atrapaste, pero bueno, porque el contenido es muy bueno. Entonces, mira lo que nos estamos enfrentando todos. Y cuando digo nos, es porque obligatoriamente pues tenemos que adaptarnos a esto. Hay gente que se queda paralizada, se aterra y prefiere irse. En el caso de Gaitán. Bueno, nosotros estamos estudiando mucho la transición, porque el instituto tiene que haberla, y está pasando en todo el mundo. ¿Cómo se diferencia de la música? La música yo siento que ya encuentro su norte. Es decir, el disco ya no vende y los artistas tienen que hacer una maratón anual de 120, 140 conciertos. Bueno, pero además sacan de una canción, quizás cuando hacen colaboraciones con otros artistas. Por fin, cuando lo tienen, quizás hacen el disco. Se mueven muchísimo en la escena y manejan muy bien todo el espectro digital. Pero el negocio ya lo tienen claro. Y digamos, la música hoy prácticamente es gratuita, ¿no? Sí. Pues mucho, mucho contra la piratería y contra los quemadores y contra el internet. Y ya, es una pelea muy difícil de dar y encontrar su ruta y cada vez la están perfeccionando más. Hay más sistemas de música, en fin. ¿Pero cómo va a pelear la televisión? La televisión está un poco más complicada, pero todavía no hemos podido aterrizar. También hay mucho fanatismo, hay mucho, hay sí, pesimista. Como cuando dio la muerte de los periódicos, del libro, entonces ya la televisión murió, la televisión no ha muerto. La televisión abierta sigue siendo viva y sigue siendo la más importante. ¿Todavía? En Latinoamérica, sí. En Estados Unidos ya hay formatos que ganan mucho más. Y eso viene para acá. Digamos que uno tiene que verlo desde dos puntos de vista. Uno es el empresarial y otro es el de contenidos. El empresarial es el complicado, porque los contenidos, al fin de cuentas, después de tantas cosas que se han dicho, de cómo debemos cambiar una televisión más ágil, una televisión más cinematográfica, una televisión con escenas más cortas. Sí, te vas adaptando. Como escritor te vas adaptando. Sí, pero si uno ve, el principal productor en el mundo es Games of Thrones. Sí. Games of Thrones tiene escenas larguísimas. Ay, pero fabulosa. Pero va en contra de todos los anuncios de lo que es la nueva televisión. Sí, pero es una serie, es seriado y es grande. De House of Cards también. Es una serie muy compleja, es exitosísima. En fin, tal vez el problema no es tanto el tema de contenidos, porque los contenidos son muy anchos. Es decir, hoy por hoy una niña en Internet en Perú puede salir y pintarse los labios durante dos minutos en una web y tiene 10 millones de seguidores. Justin Bieber armó su propio canal y tiene 70 millones de seguidores. Pero es que el mundo no se fue todo para allá. Lo que hizo el Internet y lo que ha abierto el Internet es que todo ya hoy por hoy se aprecia, todo tiene un valor, todo vale. Hay públicos para todos. Claro, pero no se ha ido todos para allá porque estamos en una transición. Claro, nosotros vamos por un sector y la gente lo que ha demostrado, al final de cuentas, es Vio y Netflix, es que la gente sigue viendo buenos contenidos. Entonces, por un lado, los contenidos hay que seguirlos trabajando y generando nuevas cosas. Están las webseries, hay una cantidad de cosas que están muy chéveres y que hay que meterse ahí, pero los contenidos lo siguen viendo de hora, frente a una pantalla, la trama es en la larga, en fin, todo lo que se dijo de pronto qué debía hacer, qué no debía hacer. Está muy cuestionado también. ¿Qué tal se está sentando el ser abuelo y ahora la paternidad nuevamente a esta edad, que es otra cosa? Pues, ser abuelo me agarró a los 48 años, soltero. Estás separado. Y pues, me sentó muy mal en ese momento, pues, uno sale y decir, soy abuelo, pues, ya te limita mucho. Era horrible, ¿verdad? Pero he sido el abuelo más feliz. Con los cuatro ya le va uno entendiendo por qué la vida te pone los nietos y cómo los disfrutas. Y con mi hijo me pasó algo similar. Cuando, vaya a mi hijo, estoy embarazada, la verdad no me sentó muy bien la noticia. La noticia. Estamos hablando de un momento muy difícil con un teatro que debemos construir, que nos tocó cerrarlo, en fin. No, llegó en un buen momento la noticia. Pero cuando el chiquitín nació, yo particularmente me enloquecí y me cambió la vida. Yo, ahora no pienso, sino, aquí lo llego, aquí lo estoy con él, cuándo me lo llevo, qué le compro. Pero, ¿y sentías lo mismo con tus dos hijas cuando las tuviste? ¿O tú crees que la paternidad a esta edad es otra cosa? ¿Se disfruta más la paternidad a esta edad? Mira que lo he estado hablando con compañeros míos que también han tenido hijos ya siendo mayores. Y creo que lo disfruto más a esta edad que siendo joven. Porque uno de los problemas que tenía es que creo que la paternidad es de hombres jóvenes. Pues, además porque el hombre se vuelve el esclavo de la mujer, digamos, en una sociedad ya más avanzada como esta. Entonces, ayudo a recoger, tú también cambias pañales, tú mueves el coche, tú estás ahí. Te quedas con él también mientras yo trabajo. Tengo un ejercicio físicamente fuerte. Y yo no estoy para eso, en fin. Pero, digamos que llegó en un momento en que sí me demostró que uno es padre, puede ser padre todo el tiempo. A cualquier edad. Y que en este momento uno lo puede disfrutarlo más. No sé por qué. Tal vez tengo mucho más tiempo. Tal vez estoy en un proceso que uno vuelve y se encuentra con la vida después de pasar unas etapas difíciles. Quiero que uno vuelve a recobrar la frase o el término de felicidad. Porque como en este personaje que uno tiene ahí, este chiquitín, son 80 centímetros de emoción y de... Que te recuerda lo sencillo que es ser feliz, ¿verdad? Yo creo que es una de las cosas maravillosas que nos recuerdan todos los días los hijos. Tu relación con él es totalmente emocional. No hay otra forma diferente a que sea distinto. Alguien con quien te abrazas, con quien te besas, con quien juegas y... Estás en un buen momento de tu vida, ¿verdad? Sí, él me ha chocado, estoy pasando un buen momento de mi vida. Si tú tuvieras que englobar tu vida en un género, ¿en cuál la meterías? ¿Comedia? ¿Terror? A mí siempre me pasa que ese... Mis amigos se burlan mucho de mí porque dicen que yo estoy metido en el género de la tragicomedia. Claro. Porque siempre me pasa una cantidad de cosas muy extraordinarias. Pero es acontecido. Pero siempre, como te decía, pues siempre hay humor. Eso es importante, ¿no? Entonces yo soy pesimista, pero es que ese pesimista también te permite tener un marco claro de felicidad. Sí, bueno, aquel que está feliz todo el tiempo sospecha. Sí, no, eso es extraño. No, no, eso me preocupa. Sí, no. Además puede ser muy aburrido también. Hay que amargarle la vida a un tipo de esos... ¿Verdad? No puede ser posible. Tan sabroso que el caer y subir así. Cuando a uno le dicen... Todo el mundo le ofrecen unas historias de vida para hacer una producción, ¿no? Y cuando alguien te acerca y te dice, mire, un hombre guapo, mi esposa es esta, una mujer bellísima, nos casamos desde que nos vimos fuimos a la primera vista, nos casamos, tenemos dos hijos espectaculares, ambos han considerado unos genios, se han casado muy bien, vivimos en una mansión, me gustaría contar la historia de mi vida, le dije, no, me la acabas de contar. La felicidad en televisión o en cine o en literatura no existe, ¿no? Es decir, contarnos la vida de alguien que lo ha ido maravillosamente bien, pues la cuentas en 30 segundos. En 30 segundos. Mientras que si aparece ya la historia, pues, por decir algo, la secretaria fea, engañada por el jefe, y donde viene una tragedia metida en todo esto, pues ahí ya dices, aquí hay mucha carne que hay que cortar. O sea, la vida es rica cuando pasan cosas. Sí, cuando tiene mutaciones, cuando tiene contradicciones, cuando tiene paradojas. Sí. Eso es rico no meterse en una historia de esas. Fernando, gracias. Me encantó tenerte en el programa, conocerte un poquito más de cerca. Soy una gran admiradora. En el formato que quieras escribir, de este lado del televisor, me vas a tener sentada. Muchas gracias, qué delicia estar acá contigo. Traes mucho Venezuela, que es un país que yo adoro, que ha vivido mucho tiempo. Tengo grandes amigos, grandes amigas. Hoy quitaron el pasaporte. En esa época había un pasaporte y por hoy ya no nos damos cuenta de la frontera. Estamos en un solo país. Tengo grandes amigos venezolanos acá. Yo lo sé, con uno te cruzaste hace poquito en tu entrevista. Le mando saludos a todo, a Leonardo, a César, a la infinidad de ellos. A toda esa cantidad de escritores maravillosos que todavía quedan en Venezuela y a los que están por fuera. Muchas gracias y qué rico estar contigo. A ti, gracias. Presentado por la Internacional de Seguros. Tu tranquilidad en buenas manos. Digitel. Lo digital lo hacemos humano. Distrilab. Medicamentos de calidad. Mara Plus. Más que una farmacia. Café de la Nona. Para los conocedores del buen café. Aceite de soya Amacor. Es nuestro. Barocho. ECA. Empire Keyway. La moto que mueve a Venezuela. Y Viajes Humboldt. Y Viajes Humboldt. Y Viajes Humboldt.